¡Suscríbete! Estamos con... Sebastián Rosas Joven Rosas, ¿Usted quiere hacer algo con su vida? Sí ¿Quiere estudiar? Sí ¿Quiere que quiera estudiar? Quiere estudiar Derecho ¿Y usted es consciente del cambio de planes que le puede generar traer un niño a la vida? Sí, sé que puede retrasar los planes que cada uno tiene, pues, respecto a su carrera y a su educación ¿Y qué piensa al respecto, hablando del punto de vista de la mujer? ¿Cómo se imagina que lo sentirá ella? Pues, yo creo que será un cambio brutal para la vida de la chica, ya que, como yo, yo creo que ella tiene sus planes, sus ideas para su futuro Y tener un hijo no hace más que solo retrasarla, o eso es lo que yo pienso, es lo que pienso que querrán, pero no sé, la verdad Pero un hijo inesperado siempre es un retraso, ¿no? Para los planes que tenemos a corto plazo ¡Marillosa respuesta! Buenos días, estamos con... Sara Boncada, de séptimo Bueno, Sara, tú has visto las parejas en el colegio, ¿cierto? Sí ¿Y qué opinas del afecto que se dan ellos en espacios públicos? Pues que se... O en espacios de colegio, más bien Pues que se debe demostrar con respeto y, pues, uno no tiene que usarlo como para algo malo contra la otra persona ¡Marillosa respuesta! Estamos representando el afecto a través de un árbol porque el árbol es la naturaleza y el respeto que tenemos hacia nosotros mismos Y también a través de Minnie y Mickey Mouse porque es como el afecto que sienten ellos dos hacia el otro ¿Ustedes creen que es importante conocer todos estos métodos anticonceptivos? Sí, porque esto nos ayuda a... no... nos ayuda a decidir lo que queramos hacer Sí Buenos días, David Buenos días ¿Usted qué opina acerca del condón? Pues que sirve para evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos ¿Usted lo usaría a la hora de tener sus relaciones sexuales? Uno, eh... yo no... yo estoy todavía muy joven para... para eso Así que, pues, en este momento no, yo no... Maravillosa decisión, joven ¿Ojos con...? Guillermo Roa ¿El grado? Décimo B ¿El grado décimo...? ¿Qué está trabajando? Eh... los métodos definitivos ¿Y su curso específico? ¿Cuál está trabajando? La... la vasectomía y la ligadura de... trompas ¿Y su opinión al respecto a eso? Tranquilo, tranquilo, sin pena, Diego No, pues... que... son métodos algo... arriesgados para tomarlos en la juventud puesto que después, si uno cambia de pensamiento y si quiere tener hijos, pues es complejo revertirlos Muchas gracias ¿Algo que agregar? Buenos días Buenos días ¿Estamos con...? Juan Diego ¿Dedi? Décimo ¿Usted qué está trabajando con su curso? La vasectomía ¿Y qué opinas al respecto? Eh... pues... depende mucho de la edad ¿Un joven como usted se la haría? No... pues... ahorita no Gracias por su atención En la actualidad hay muchas maneras de obtener información, por ejemplo en la internet estamos a tan solo un clic Lo más importante de toda esta campaña es que nos informemos para que así no tomemos malas decisiones en nuestro presente y mucho menos en nuestro futuro Podrás compartir este video usando el Hashtag Semana Andinas Ocampus 2019 Y con el Hashtag Colegio Cooperativo Campista Ya listo Y esto fue todo por la transición del día de hoy, de hecho he sido el NCC ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!